Estamos en mi estudio de Cantabria, en Saro. Vivimos en una parte no muy céntrica, un poco retirados, cerca del río. Se empieza siempre por el soporte, que es una tela, que se prepara en unas mesas grandes, y por el color. Piensas con qué colores vas a trabajar y procuras tenerlos más o menos a la vista para elegirlos. El pigmento es el polvo, la materia seca, lo que da color. Eso se tiene que aglutinar, depende del medio que quieras utilizar. Y luego, ya haciendo la pintura en containers que veis por ahí, lo haces más denso o más diluido, según vayas a trabajar por transparencias o vayas a trabajar con pincelada más dura y más directa. Después de hacer el color y ver un poquito que esa idea osmótica en la cabeza se va acercando a la visión posible de lo que vas a hacer, cojo papeles y hago unas pruebas de cómo va absorbiendo y secando. Porque cierto tipo de cartulinas tiene un grado de absorción que se parece, no es idéntico, pero bastante, a cómo a mí me gusta preparar la superficie de las telas. Yo nunca pinto sobre telas compradas, preparadas de forma estándar. Me gusta que tengan un punto de absorción que te permita, aunque trabajes encima, siempre apreciar y recordar, memorizar lo que has hecho antes. Es decir, para mí es importante que la memoria de lo que está pintado debajo de la zona más oscura la sientas o la veas si te biselas un poquito, si te mueves lateralmente en la pintura. La idea inicial era presentar tres cuadros del mismo formato en la pared grande del stand del país. Los tres cuadros van a tener como constante ese punto de horizonte más abierto o pérdida de horizonte, como representación de lo que es este estado, este momento en el que estamos. Este tiempo de confinamiento y de cambio de forma y de comportamiento vital nos ha ayudado y nos ha hecho entender, sobre todo después de reflexionar mucho, cualquier tiempo que hemos tenido para reflexionar, que quizás, seguramente, muchas de las cosas que estamos practicando como formas y métodos de vida no nos llevan a ningún sitio, sino a más destrucción que otra cosa. Gracias. 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 Gracias.